Hola, ¿cómo están el día de hoy? Hoy les tengo un nuevo video y es una colección de smalte, como pueden ver Yo la verdad es que no tengo muuuuchos como otras youtubers porque la verdad es que como ustedes saben, yo soy estudiante de enfermería, por tanto no tengo muchas posibilidades de pintarme las uñas muy seguido, pero cuando los hago uso generalmente los que tengo como por el lado de acá yo que se los voy a mostrar ahora pero partiendo por el lado de acá, les quiero contar que tengo unos, ¿cómo se llaman de estos? es como nail art, como stickers, tengo estos de beauty tools, que son con unas coronitas tengo unos que compré en la feria, de unos pececitos también tengo estos de essence, que son como diferentes diseños, que son muy bonitos por acá también tengo estos que compré en la feria, que son un pack que venía en pelotitas, y el que más uso son estas estrellitas, blanquitas que son muy bonitas ahí se lo ve yo también guardo aquí una herramienta para hacer diseños, que son como puntitas, una más gruesa que otra y es essence por si acaso ese no pueden encontrar en las tiendas de BS acá en Chile y también tengo esta limita limita, esta lima de beauty tools que es bastante agente y con las manos, me gusta mucho y también tengo esta lima más raro-murosa que es de animal print, como rosadito del opaco también guardo un estuche aquí para viajar pongo el smarte acá adentro y también tengo esta parte rincón de aquí un que es como un lápiz lo voy a abrir que saca el smarte como de la orella de las uñas que era muy bueno y se han secado así pero duró N tiempo y lo encontré muy bueno para otra gente que nos cuesta un poco pitando las uñas es muy bueno para eso, para limpiar los bordes y voy a irme para el lado de acá para que pueda ver mejor y ahora ya partí con mi colección de esmaltes así como en sí primero tengo este de nada que tengo unos fachas ahí me lo he limpiado pero tengo este de Essie en el color Meek Muffs que es un color café precioso estos sí son súper caros valen 5.000 pesos chilenos pero lo bueno es que tienen muchos colores para elegir y siempre hay promoción en la farmacia a 3x2 o con descuento así que hay que aprovechar de comprar esa oportunidad también tengo de Lamcom tengo 3 de Lamcom que vienen en un paquete que vienen para mi cumpleaños el que tengo puesto ahora es este que tengo acá que es un color fucsia precioso y tiene el color 375B el de al lado es un color más clarito como pueden ver y este es el color 343B y el último que tengo de Lamcom es uno más pegado para el naranjito aquí es para verano así que no lo usamos mucho y es en el color 112B ahora pasando para el lado de aquí vamos a movernos a los de Mavening que son los color show que son muy buenos para la presión y me encantan lo encuentro que tienen muchos muchos colores para elegir y son bastante buenos el mismo que tengo es un blanquito que es en el color aquí si lo veo porcelain party de 180 y es un color que uso mucho para hacer como base para diseños de uñas lo otro que tengo es un color menta precioso que me dio mi amiga Dani y es un color green with envy 320 lo otro que tengo de Maybelline color show es un amarillo pero muy muy fuerte y es en el color fierce in tangy 230 que es muy pimentado bastante bueno me encanta para hacer diseños también y el otro que tengo de color show es un café más casi prácticamente más negrito y es en el color dresses to kill 270 siguiendo para acá al ladito tengo dos de OPI tengo este que es como el calchadito que se llama number one nemesis es el color que es un color como gris como verde pero tiene muchas escarchas otro que tengo de OPI es un color más rosadito pero más tirado para el damasco y es muy bonito y esto lo tengo del color your web or mine así se llama y esto tengo de OPI tengo solamente dos porque la verdad es que nos gustan mucho para lo que valen otro que son muy caros y no son tan buenos a mi gusto siguiendo por el lado de acá tengo unos de cóldora más de Maybelline que son un poco distintos estos de acá ya que cuesta un poquito más que pigmenten mejor pero son bastante buenos para el precio creo que valen como 9.90 en farmacia tengo este fucsia tengo este café más oscurito parecido al que les mostré los colores chau también tengo uy también tengo este naranjito muy bonito y finalmente tengo otro fucsia bastante fuerte que también es muy bonito por el costado de acá tengo uno, dos, tres, cuatro tengo un guarro de Jordana tengo uno naranjito tengo uno morado que tiene bastante escarchita tengo esta que es pura escarcha que es plateada que es mi favorito de Jordana un otro muy bonito para poner encima de otros colores y también tengo este que es como un azul bastante oscuro pero también tiene bastante es como no es como un azul morado muy oscuro que ya se llega a ver negro en la cámara más o menos y estos dos de Jordana que son muy buenos para el precio eso sí hay que trabajarlos con una prebase y top coat porque dura muy poquito y eso hay que poner como dos capas o tres capas para que queden implementados llegando por acá que me salte este de aquí parece ah no porque estos son miren tengo este que es un colorama que debería estar aquí que lo tengo por acá no sé por qué que también es de esto es de miren tengo estos dos de colorama que son de la marca que no alcanzo a ver Nutri Vermis así se llaman y este no me gustó mucho pero el color era bastante bonito pero lo malo es que hay que poner muchas capas este es un color precioso pero no lo he probado todavía porque es como un color más pastel amarillo pastel de verano o sea de verano así que todavía no me lo pongo pero el color se ve muy bonito esto lo voy a poner juntos acá porque no sé por qué están separados son de la misma marca y ahora sí sigamos por el lado de aquí me voy a parar mejor ya para acá tengo cuatro que son de punta fina o sea pincel fino para hacer diseños tengo este que es un color verde como musgo que es de la marca Masclo que es el más caro que tengo para hacer diseños que el pincel es buenísimo muy finito y me encanta para hacer como figuritas realmente como ranitas o flores o hojas para los diseños tengo este de Jordana que son unos pop art que son estos que digo yo como de pincel fino tengo uno blanco tengo uno rojo y tengo uno negro siguiendo por acá por el costadito de estos mismos esmaltes tengo este set de OPI aquí no venían estos aquí venían en este partidito venía un una perebase y un top coat que eran bastante grandes salían al tamaño completo por eso los llegó mi hermana así que no los tengo que ir conmigo pero aquí puse otros que tenía que me dio mi prima Denise que son un set de cuatro que son creo un top coat una prebase uno de cuidad de las uñas que me encantan son muy buenos siempre me los gusta cada vez que me pinto las uñas por acá de recito tengo un rezagado que es uno de Essence que me carga lo dié así que yo creo que lo voy a botar pronto porque no lo uso nunca tengo este de Petrizo con color rojo bastante fuerte y la verdad es que este me sorprendió bastante muy bueno pigmenta bien y tengo uno de los tres tengo tres de Finger Paints tengo uno fucsia tengo uno más azul que es como azul real y tengo un morado esto antes lo usaba bastante pero ya no porque tengo los de color azul que me gustan mucho más que los de Finger Paints que van o menos lo mismo y creo que eso ha sido todo sí esos son todos los esmaltes que tengo espero les haya gustado la colección cualquier duda me pueden preguntar abajo que estén muy bien besitos bye